46 escaños en la última. Sí, pero el PSOE no ganó las elecciones por la división del voto, es decir, en Andalucía ha estado gobernando 40 años y no existía Vox. Me parece que es un poco ventajista culpar a Vox, o decir, la culpa es de que ha aparecido Vox y entonces ha dividido el voto entre PP, Ciudadanos, Vox y no... No, no, yo no lo he dicho. No, bueno, le está apelando a la unión de todos los partidos. No culpo, no culpo. No culpando, pero me refiero que un poco sigue diciendo que si no hubiese unión... No, hombre, a mí me parece interesante como lo ha explicado. Pero hombre, es que se... Yo estoy de acuerdo con eso. No, no, es que estáis diciendo algo que no ha dicho él y me gusta ser justo en ese caso. Has hablado tú de la división. El hablado de la unión. Y es muy... No, 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 no. Una cosa es unir fuerzas y otra cosa es entender que hay diferentes sensibilidades políticas. Eso no te lo está discutiendo. No, yo no estoy discutiendo eso. La gente que no es partidaria de unir fuerzas siempre dice, no, no, es que somos partidos... No, no, claro que son partidos diferentes, claro que hay ideologías diferentes. Es que yo no tengo nada que ver con mucha gente de Vox, ni quiero saber tampoco. Pero entiendo que lo que tenemos delante es mucho más grave que lo que... Sí, pero eso lo entiendes ahora porque antes de las elecciones cuando el PP, que eso hay que decirlo, el PP ofreció por activa y por pasiva a Ciudadanos España suma para el Congreso y para el Senado. Y Ciudadanos dijo que no, ahora que se ha pegado la castaña y no le queda nada, pues claro, a lo que le ofrezcan. Pero la realidad es la que es, ahora todo el mundo dice España suma, España suma, no España suma. Es que el único que le ofreció fue el PP y Vox, que a mí me pareció que estuvo desacertado en no ir por lo menos al Senado conjuntamente. Yo creo que la razón, o sea, Vox existe por lo que ha hecho mal el Partido Popular. O sea, la razón de ser de Vox es ir contra la ley integral de violencia de género, contra la ley de memoria histórica, contra la inmersión lingüística, contra este duopolio informativo que ha sido beneficiado por el Partido Popular. Entonces Vox lo que no puede hacer es un trágalo, o sea, o con nosotros o si no la culpa es tuya. Oiga, vamos a ver, seamos serios. Vox, gracias precisamente a que empezó en Andalucía con 12 escaños, está gobernando ahora el Partido Popular. Que ha sido incapaz, y Ciudadanos durante 40 años, de echar un régimen socialista. O sea, que me parece que es ventajista, es evidente que perjudica la división del voto. Me parece ventajista decir que no, esto se debe, principalmente, esto se debe a que los españoles, nos guste o no nos guste, han dicho que Sánchez ganó en las elecciones, no una, sino dos veces. Y a partir de ahí, el análisis, yo no creo que tiene que ser qué es lo que ha hecho mal el centro derecha, que ha hecho muchas cosas mal, sino cómo puede ser que haya tantos millones de españoles que hoy viendo la foto del señor Iglesias se sientan representados con esa persona. O cómo puede ser que hayan mujeres que su referente feminista sea Irene Montero, que precisamente tendría que representar todo lo contrario al feminismo y a lo que es una mujer independiente, porque vamos, qué casualidad, que justo empieza a ser novia. ¿Y tú por qué crees eso? ¿Por qué crees que eso, que hay muchos... Medios de comunicación. Esa es la base, los medios de comunicación y el adoctrinamiento universitario y educativo que hay. Es que, vamos, es evidente. Sin eso, hoy no vemos esta foto. No, una de las... Eh, discul...